pero les damos la más cordial bienvenida a este su espacio de noticias muy pero muy buenos días es viernes señores oficialmente viernes gracias por acompañarnos soy Claudia Mollinedo y desde la primera línea de la información este viernes 19 de marzo comenzamos querida Andreina como estás llegamos al viernes aquí en el foro señoras y señores espero que en casa también les pase lo mismo preparen el café el té pónganse cómodos porque tenemos demasiada información así es que primero lo primero mi querida así es mi ash primero lo primero a nombre de todo el equipo que hace de este su espacio posible comenzamos esto es primera línea cruces de migrantes hacia nuestro vecino del norte han aumentado saludamos con mucho gusto a Isidro Corro quien desde muy temprana hora recorre las calles de esta ciudad Isidro es viernes qué maravilla que sea viernes pero lastimosamente nos tienes detalles interesantes de un soporte es algunos de los atletas que ya han sido preseleccionados para los Juegos Olímpicos de Tokio dos mil veintiuno recibieron la primera dosis de la vacuna contra el COVID diecinueve Yairo Campo, Yaneta Alegría, Juan García fueron algunos de los afortunados hasta el momento está toda la información deportiva por el momento regreso con ustedes Nina y Clau gracias a la vacunación este fin de semana por supuesto continúa la inoculación para adultos mayores en las alcaldías Tlahuac, Iztacalco y Xochimilco así que ponga mucha atención porque a quien se le aplicó la primera dosis de... ...un americanista pero bueno vamos a repasar las acciones del partido entre México y República Dominicana jornada uno de esta fase de grupos del torneo preolímpico de la CONCACAF que la verdad empezó con muy buenas sensaciones para el conjunto mexicano de que es comandado por Jaime Lozano al minuto dieciocho precisamente este jugador se vació y en otro partido también de esta misma competencia Estados Unidos se enfrentó a Costa Rica a ambos ambas selecciones serán rivales de México en esta fase de grupos junto de Aguascalientes este fue el panorama del fútbol mexicano de la selección nacional sub-23 pero más adelante vamos a hablar de la Champions League y del fútbol europeo y como no del abierto mexicano de tenis por el momento El basurero de Ciudad de Madero en Tamaulipas también es consumido por las llamas las fuertes rachas de viento hablemos de lo que ha ocurrido a un año de pandemia y aquí la pregunta es ¿Qué nos ha dejado? ¿Qué hemos aprendido realmente? Ha sido una lucha incansable contra un virus que lo hemos dicho en más de una ocasión llegó para quedarse especialistas de la salud inclusive científicos han realizado diversos estudios para encontrar o intentar encontrar una cura que combata de lleno al SARS-CoV-2 sin embargo el llamamiento a la acción y la gran carrera de vacunas dentro de esta lucha definitivamente no tiene precedentes pero vámonos por partes uno de los antivirales aprobados por la FDA y por la COFEPRIS es el uso del remdesivir recordemos cómo funciona en primera instancia reduce la capacidad del virus de multiplicarse y propagarse por el organismo se creó eso sí para combatir enfermedades como el ébola como la hepatitis C y como el virus respiratorio sin sitial que puede provocar desde sarampión hasta parotiditis pero no resultó útil entonces llegó la luz al final del túnel se hizo presente al reconocer en el suero equino hiperinmune eficacia en el tratamiento contra el COVID-19 bueno las cámaras de Azteca Noticias se dieron a la tarea de ir al lugar y desde la primera línea le presentamos lo que encontramos yo creo que es lo que todos los mexicanos estamos esperando y pues bueno así está el panorama del fútbol internacional creo que me subiré al barco del Bayern Múnich en esta ocasión de la Champions League hasta aquí la segunda sección deportiva regresado con ustedes Nina y Clau veamos una jugada escalofriante sucedió en la Europa League durante el partido no todavía al árbitro porque lo están expulsando impresionante lo que sucede en el mundo del fútbol hasta aquí nuestra cita en la primera línea de la información gracias por su compañía que pasen un gran fin de semana nos vemos el lunes con más información se quedan con hechos AM extraordinario fin de semana chau